En la noche, nocturna pesadilla, pero de frío dijiste que vendrías Y sigo solo, afuera está lloviendo, yo esperándote A tus excusas tuve que acostumbrarme, que me duele, no dejo de extrañarte Un bar de llanto que siempre me acompaña hasta el amanecer Descubro cuantos que me quieren Y se va muriendo lento mi corazón Y yo escuchando a José Alfredo, quiero arrancarme este dolor Voy a ser más grande en lo que siento, voy a perderme en el alcohol Hasta que el sol venga a decirme que mi agonía terminó Se acabó mi vida, sigo escuchando a José Alfredo Porque lo nuestro ya murió, es el refugio y el consuelo Para los tipos como yo, que se emborrachan de recuerdos Hasta que pierden la razón, por una que nos dijo adiós A tus excusas tuve que acostumbrarme, que me duele, no dejo de extrañarte Un bar de llanto que siempre me acompaña hasta el amanecer Descubro cuantos que me quieren Y se va morendo lento mi corazón Y yo escuchando a José Alfredo, quiero arrancarme este dolor Voy a ser más grande en lo que siento Voy a perderme en el alcohol, hasta que el sol venga a decirme Que mi agonía terminó Y se acabó mi vida, sigo escuchando a José Alfredo Porque lo nuestro ya murió, es el refugio y el consuelo Para los tipos como yo, que se emborrachan de recuerdos Hasta que pierden la razón, por una que nos dijo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!